pasos pero Música 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 Hey familia Estamos aqui Transmitiendo directamente de Japón Mi nombre es José Luis Yo con mi esposa Estamos en la calle Takeshita A Takeshita Street Conocida por La moda friki Estamos en busca de la Tienda Hot Toys La tienda oficial aquí en Japón Esta calle aquí Era conocida antiguamente por vender Cosas falsificadas hasta el año 2004 A partir del año 2004 El gobierno decidió Minimizar el tema de falsificaciones Así que hay una que otra tienda por ahí Que vende falsificado todavía Pero ya es en minoría La gente joven viene aquí a comprar Artículos casi únicos De moda Hay pequeñas tiendas de cometería Recuerdos Comida Pero nosotros Nosotros nos vamos a enfocar en Buscar La tienda de Hot Toys Aquí en Japón La tienda oficial La única tienda oficial Hasta el momento de Hot Toys Aquí en Japón Que es la Toy Sapiens Que después va a abrir Una sucursal en Nagoya Y otra en Osaka Este año Se dice que se va a abrir No se sabe cuándo La fecha exacta Pero va a ser este año Ya cuando abran en Nagoya Nosotros vamos a estar ahí En la inauguración Como debe ser Bastante gente ahí A partir de hoy La mayoría de japoneses Ya está en Mesumi En vacaciones A partir de hoy ya Arrancamos las vacaciones Obligatorias En nueve Algunos Nueve días Otros son diez días Por la Contrastinción Del cambio de emperador Entonces el gobierno decretó Vacaciones Empezamos la nueva era en Japón Por la era Reiwa Viajamos la era Heisei Por el bebé Con los japonesitos de aquí Y hoy es sábado también Así que hay bastante gente Siempre es así en esta calle Tanto de día como de noche Si Vamos a ver si Vamos a encontrar la tienda Vamos a ver si Ahi Vamos a ver un poco las Calleces de aquí Están los famosos pepes Se está comiendo son 11 de la mañana exactamente a la hora de picotear un poco para aguantar el camino ahí pueden ver unas rapaces trabajantes tipo parecida a tipo drag queen otra viene otro tipo de de clipes hay bastante ropa que normalmente en otros lugares no encontrarías seguimos paseando por aquí un montón de tiendas por todos lados y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.